Nos presentamos el verdejo de Copa Boca, un verdejo al uso, 2013, la zona de rueda. Lo que nos sorprende es, nada más verdo, es muy clarito, es un amarillo muy pajizo, un reflejo ligeramente verdoso. Bueno, vamos a ver la nariz. La nariz es un vino muy afrutado, con notas de guichis, de fruta tropical, uva de mesa. Punto herbáceo, de verdejo, de céspeda, se lo hacía encortado y un puntito dulce. En Boca tiene muy buena acidez, de nuevo la fruta que es lo que más sobresale, un vino fácil, un vino para un aperitivo, para empezar una comida. Bueno, la línea de estos verdejos de buen precio, para tomarlas con cualquier cosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!